Hola. En este vídeo te voy a hablar de una herramienta de productividad que te permite teclear muy rápido con tu teclado. Se llama AutoHotKey y espero que te guste, porque a mí, la verdad, me ha salvado la vida. Esta es la herramienta que la podéis instalar desde aquí. Ya pondré el enlace en la entrada del blog de Bondona. Simplemente se trata de escribir líneas que empiecen así, dos puntos, dos puntos, después la abreviatura y después lo que sería el texto expandido. Lo voy a probar en el blog de notas, aquí a la derecha, pero lo podrías hacer y sirve también para cualquier aplicación. Puede ser Word, puede ser Excel, puede ser tu herramienta de traducción. Así, por ejemplo, en este caso, la abreviatura, digamos, normalizada, se expandiría a ayuntamiento. ¿Lo veis? SW, es una abreviatura que puedes poner, la que tú quieras, se expandiría a software. La Q, después de escribir un espacio, se expande aquí. TB, puede ser, también, ¿vale? Ha salido una coma porque después ha escrito una coma. Si pones cualquier signo de puntuación, por ejemplo, Q y un paréntesis, pues se expandiría también el texto. ¿De acuerdo? AutoHotkit también puede servir para corregir errores ortográficos, ¿vale? Por ejemplo, yo me tiré años escribiendo por uke hasta que empecé a utilizar AutoHotKey y ya no volvía a cometer este error, porque AutoHotKey lo corrige automáticamente. Así, al escribir un espacio, se corrige, ¿vale? El PUD. Esto ya cada uno puede poner aquí las dislexias que cada uno tenga. El TÚ PUEDES lo cambia, lo autocorrige. ¿De acuerdo? Una aplicación más sería, por ejemplo, aplicar los últimos cambios en la ortografía de la Real Academia Española. Por ejemplo, solo, de verdad, pues debería ir sin tilde. Si estás acostumbrado a ponerlo con tilde, pues con esa línea se te cambiaría, ¿vale? Guión. También debería ir sin tilde en principio. Así que, si lo quieres corregir, pues ahí lo tienes. Luego, por ejemplo, puedes preferir escribir vídeo, como se dice en Español de España, o vídeo, como se dice en Latinoamérica. Si prefieres una u otra, pues puedes decidir cuál es. Por ejemplo, cómo después de la interrogación, casi siempre iría con tilde, casi siempre. Entonces, si quieres simplificarlo, puedes ponerlo así, ¿vale? No solo se pueden expandir palabras sueltas, sino también frases. Por ejemplo, y nunca mejor dicho, por ejemplo, se expandiría así, incluso con la coma. Y textos que aparecen muchas veces en lo que estés traduciendo. Por ejemplo, si escribes LCP y esta abreviatura te sugiere que es la célula prokaryota, pues puedes ponerlo así. La célula eukaryota es así. Puedes poner aquí cualquier texto que a ti te aparezca bien. Vale. ¿De acuerdo? Reacción exotérmica, pues sería así. ¿Vale? Luego, otra, por ejemplo, pueden ser frases, textos de verdad muy largos. Villaconejos de abajo se expandiría eso. El ayuntamiento de Barcelona. Lo he escrito mal. El ayuntamiento de Barcelona se expandiría ahí. Vale. De hecho, conocí un traductor que se tiró un par de días escribiendo estos ayuntamientos, estas consejerías, escribiéndose un montón de atajos de teclado que luego le sirvieron mucho. De hecho, este traductor dice, se vanagloria, de que ha podido traducir hasta ser mil palabras al día, simplemente teniendo en cuenta estos atajos. ¿Vale? Es una cosa que estoy completamente de acuerdo. Una aplicación más sería, por ejemplo, si tienes que escribir tu correo electrónico en una web, en internet para suscribirte a algún boletín. Por ejemplo, puedes poner tu correo electrónico y una combinación muy fácil de teclas, por ejemplo, eso. Y de esta forma puedes estar completamente seguro, puedes tener la seguridad de que este correo está bien escrito y no, por ejemplo, que lo has tecleado todo y lo has tecleado así. ¿Vale? Bien. Avanzamos un poquito más y aprovechamos para incluir un parámetro que es S, la C, que antes lo habíamos puesto que en todos estos casos no aparecía, ¿lo veis? La C sirve para distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si queréis abreviar una locución adverbial, por ejemplo, por otra parte, y escribís POP en AutoHotKey, veis que no pasa nada. POP no hace nada, pero en cambio si escribís la primera P mayúscula, por ejemplo, pues veis que se expande al texto que creéis, incluida la coma que casi siempre va ahí en estas locuciones adverbiales. También se puede utilizar AutoHotKey para ejecutar programas. Por ejemplo, el acento circunflejo que veis ahí de verdad significa la tecla Control del teclado. El símbolo de exclamación de cierre es la tecla Alt, así que si yo escribo Control Alt W, pues se debería ejecutar Word. Vamos a ver si es verdad. Aquí lo tenéis. Muy bien. O si ejecutáis Control Alt X, se ejecuta Excel. He puesto estos programas Word y Excel como ejemplo, pero podéis ejecutar cualquiera, cualquiera que esté instalado en vuestro PC. También podéis abrir documentos. El documento se lanzaría con el programa que tengáis por defecto en vuestro Windows, por ejemplo. Si ejecutáis Control Alt 1, se abre en este caso en un documento, pedidos.xt, que está en esa ruta que habéis puesto. Y no solo se pueden abrir documentos, sino también páginas web. El símbolo de almohadilla significa la tecla Windows del teclado. Así que si yo pulso Windows Z, pues se abre en vuestro navegador predeterminado la página web que habéis querido. ¿Lo habéis visto? Y además se pueden ejecutar varias líneas a la vez. Para eso os pongo aquí un ejemplo. Aquí se van a ejecutar estas tres líneas. Después de pulsar Windows N, se va a abrir una página web, se va a abrir el blog de notas y Word. Vamos a probarlo. Bueno, pues aquí tenéis Word, aquí tenéis el blog de notas y aquí tenéis el navegador con la página web que habéis querido. Avanzamos un poquito más. Una aplicación súper interesante que yo utilizo mucho es para crear una plantilla, un texto enlatado que utilizo mucho cuando escribo o contesto mensajes, correos electrónicos. Y es, por ejemplo, si pongo esta abreviatura, es la que yo he querido, pero vosotros podéis poner la que queráis. Y al darle, por ejemplo, un espacio, pues veis que se expande a todo este texto, el que vosotros habéis puesto ahí. ¿Vale? Esto os puede hacer ganar mucho tiempo. Otra cosa más y aprovecho para aplicar el parámetro asterisco. El asterisco aquí puesto significa que el texto se expandirá aunque no se escriba el espacio. Por ejemplo, h, x, 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 g. Habéis visto que cuando ha escrito la g, enseguida se ha disparado. Otra vez, h, x, x, g. En cuanto escriba la p, se dispara el texto. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Esto puede venir bien o no. La posibilidad tenéis. También podéis utilizar AutoHotKey para crear firmas o varias, una o varias. Por ejemplo, para mí, fr1 se me expande aquí. Se expande automáticamente sin espacio porque, como veis, tiene puesto ahí un asterisco. O fmr2, otra forma. Esta sería otra firma. Y además aprovecho para contar otra posibilidad. Esta sería, digamos, la primera, que enter significa cada uno de los retornos de línea que hay. Y la segunda posibilidad, la segunda forma de prepararos la macro, sería escribir lo que queréis, esto, entre paréntesis. Esta quizás es la forma más fácil. Para terminar, a menudo querréis editar esta macro, este archivo, que se llama AutoHotKey.hk. En este caso podéis nombrarlo como queráis. Y podéis editarlo, cambiarlo, y entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Para ello, voy a copiar esta línea. Voy a añadir el parámetro C, que si os acordáis, permitía que AutoHotKey distinguiera entre mayúsculas y minúsculas. Y voy a poner en la segunda línea que he añadido, con la C mayúscula. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, guardarlo. Ya está guardado. Y en la bandeja del sistema, el icono este verde, con la H, que es de AutoHotKey. Aquí, botón derecho, y le damos a Reload Descript. ¿Vale? Y solo por probar, aquí lo ha hecho bien. ¿Lo veis? En cambio, si lo escribo con la C mayúscula, ¿vale? Esto tenéis que tener cuidado, porque, por ejemplo, si escribís esto, pues no va a expandir ni una línea ni la otra, porque la O está mayúscula. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado. La verdad que AutoHotKey tiene una serie de beneficios increíbles. Os puede hacer teclear más rápido. Esta es la idea que yo tenía al principio, cuando empecé a utilizar esta herramienta. Y luego me di cuenta de que también, si decidís escribir algo, expandirlo a lo que queráis, podéis estar seguro de que eso está bien. Os puede dar una seguridad tremenda. Ya sabéis que os permite abrir programas, abrir documentos, abrir páginas web. Y además, lo podéis personalizar, podéis poner los atajos de teclado que vosotros queréis en cada momento. Incluso os podéis llevar este archivo, AutoHotKeyHK, o el que tengáis, de un ordenador a otro. Así podéis controlar varios ordenadores, siempre de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo. En la próxima entrada hablaré de funciones más avanzadas de AutoHotKey. Venga, un saludo. Hasta luego.